¡Oh, sana, hey, sana, 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 oh! ¡Sana, hey, sana, oh, sana! ¡Oh, Jesús, Jesús, muéstrame tu luz! ¡Sana, oh, sana, hey, su verdad! Y a esa gente que se calle si no quieren perecer tanto clamor, es un error, no permitas su canción, es una manifestación, deben callar, no blasmen más. ¡Oh, sana, hey, sana, 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 oh! ¡Sana, hey, sana, oh, sana! ¡Oh, Jesús, Jesús, no sé tu luz! ¡Sana, oh, sana, hey, su verdad! No pretenderás al pueblo callar, nadie podrá nunca detener a los, si todas esas lenguas pudieras arrancar, hasta las piedras querrían cantar. ¡Oh, sana, hey, sana, sana, oh, sana, oh! ¡Sana, hey, sana, oh, sana, oh! ¡Oh, Jesús, 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 nuestro adecuación! ¡Sana, oh, sana, hey, su verdad! No es mi canción, es nuestra canción, si cantáis tendréis mis bendiciones, de los que sufren será el reino de los cielos, todos podréis entrar sin excepción. ¡Oh, sana, hey, sana, oh, sana, oh, sana! ¡Oh, sana, hey, sana, oh, sana! ¡Oh, Jesús, Jesús, nuestro adecuación! ¡Sana, oh, sana, hey, su verdad! ¡Oh, Jesús, Jesús, nuestro adecuación! ¡Oh, Jesús, nuestro adecuación! ¡Oh, Jesús, nuestro adecuación! Y a esa gente que se calle si no quieren perecer Tanto clamor, es un error No permitas su canción, es una manifestación de venganza